Bienvenido a una lección sobre cómo graficar planos para graficar planos a mano, a menudo es útil hacer trazas donde el plano intersecta cada plano de coordenadas, así que veremos dónde interseca el plano si el plano y si el plano xz se denominan trazas, por lo que para determinar la traza si estableceremos z igual a cero para encontrar la traza y si estableceremos x igual a cero. Y para encontrar la traza xz estableceremos y igual a cero, entonces lo que haremos es combinar bien estas tres trazas en el sistema de coordenadas cis. Para hacer una gráfica del plano ahora si una ecuación falta una variable en un plano, el plano será paralelo al eje representado por la variable que falta vamos a echar un vistazo a un par, de ejemplos. Ahora debería mencionar que podríamos seguir adelante, y trazar las intersecciones en el sistema de coordenadas tridimensional, pero dado que pronto graficará superficies cuadráticas. Quería presentar esta técnica ahora porque la utilizo nuevamente para superficies cuadráticas para determinar la traza si o donde este plano interseca el plano de coordenadas y vamos a establecer z igual a cero, y eso formará la línea x menos dos, y es igual a seis y graficará esta línea en forma estándar y sigue y encuentra él. Intercepta si establecemos y igual a cero y x sería igual a seis y esa sería nuestra intersección x. Si establecemos x igual a cero, y tendría que ser negativo tres, que sería nuestra intersección en y, por lo que este plano corta el plano si a lo largo de esta línea aquí, para determinar la traza iso, donde el plano se cruza con el plano y se establecerá x igual a cero, eso nos dará la línea negativa dos, y más tres z es igual a seis. Observe como hemos cambiado la orientación de los ejes, este es ahora el eje y, este es el eje z, por lo que si establecemos z igual a cero, y tendría que ser negativo tres. Ahora este es el eje y aquí, así que estaremos por aquí tres unidades noten que la intersección, y es la misma en la traza x z que en la traza si. Ahora, si establecemos y igual a cero, z tendría que ser igual a dos, por lo que si la intersección z es positiva, dos, de modo que el plano dado intersecta al plano y, a lo largo de esta línea y, por último, para determinar la traza x z establecemos y igual a cero, así si y es cero tendremos la línea, x más tres z es igual a seis. Así son x intersección será seis otra vez. Y la intersección z si x es cero tendría que ser dos. Entonces este plano intersecta el plano x z a lo largo de esta línea aquí, así que ahora tenemos todas las intersecciones que podemos seguir, y trazarlas en la coordenada de 3D, sistema para dibujar este plano para que podamos ver la intersección x será positivo seis, así que saldremos seis unidades a lo largo del eje x, orejas puntiagudas en el plano. La intersección z es negativa tres, así que iremos a la izquierda tres unidades, esto fue seis. Este punto está en el plano, y finalmente la intersección z es positiva dos, así que subiremos dos unidades. Y ahora forman un triángulo con estos tres puntos. Ahora adelante, sobre esto, esto nos da una idea de cómo se ve ese avión en tres dimensiones que muestra dónde cruza cada eje, así como él. Los rastros y y si x te ahora son un poco desafiantes para dar una perspectiva tridimensional en una superficie plana como vemos aquí en la pantalla. Pero esto es lo mejor que podemos hacer a mano, vamos a echar un vistazo a uno más. Aquí tenemos tres x más dos, y menos seis z más nueve es igual a cero, así que determinamos el rastro si estableceremos z igual a cero que nos dará la línea tres x más dos y más nueve igual a cero. Esto voy a seguir adelante, y mover el nueve sobre el lado derecho para que esto sea igual a nueve negativos. Así que si queremos encontrar la intersección x establecerá y igual a cero, entonces la intersección x será negativa tres. Y si establecemos x igual a cero tendríamos dos, y es igual a nueve negativo para dividir ambos lados entre dos tendremos, y es igual a cuatro puntos negativos cinco. Así que en algún lugar aquí abajo. Entonces el plano dado se cruza con el plano c a lo largo de esta línea aquí. Para determinar la traza y se establecerá x igual a cero, por lo que tendremos la línea dos, y menos seis z nuevamente moveré la constante al lado derecho para tener nueve negativos. Así que si queremos encontrar la intersección y establecerá z igual a cero, entonces tendremos dos y es igual a nueve negativos, ya lo encontramos en el otro gráfico, así sabemos que la intersección y es negativa cuatro punto cinco. Aquí está el eje y en esta traza, así que estamos de vuelta aquí en cuatro puntos negativos cinco para encontrar la intersección z que establecemos y igual a cero. Así que tenemos que dividir ambos lados entre seis negativo nueve negativo dividido entre seis negativo nos dará un punto cinco positivo. Entonces el plano dado se cruza con el plano y a lo largo de esta línea aquí. Y finalmente para encontrar la traza x z, establecemos y igual a cero, así tendremos la línea tres x menos seis z. Es igual a nueve negativo nuevamente estableciendo z igual a cero la intersección x sería negativa tres. Que coincide con lo que encontramos aquí, y luego establecer x igual a cero z sería positivo un punto cinco. Así que hemos mostrado donde se cruza el plano con el plano si, el plano y si el plano x z ahora vamos a seguir, y dibujarlo en el sistema de coordenadas tridimensional, así que de nuevo aquí están sus ejes x, y y z para que la intersección x sea negativa tres, así que volveremos tres unidades, este punto está en el plano la intersección y, es negativo cuatro punto cinco, así que iremos a la izquierda cuatro unidades y media. En algún lugar aquí. Y finalmente la intersección z es positiva un punto cinco, y luego voy a seguir adelante, y cambiar la escala en esto para que podamos hacer un bonito triángulo que llamaremos este, y llamaremos a este dos así que aquí hay un punto cinco. Irá y formará un triángulo usando estos tres puntos. Los lados del triángulo representaban nuestras huellas, y para seguir adelante y sombrear este triángulo tergiversar donde el plano dado interseca cada eje, bueno, eso será suficiente para este video, espero que les haya resultado útil. Gracias.